Buenos días a todos. Gracias por estar aquí este tiempito conmigo y por darme la oportunidad de poderles presentar los resultados de la investigación que se titula Demanda de cupos en la educación superior a distancia de Puerto Rico. Un análisis retrospectivo y prospectivo. Mi nombre es Karla Colón. Yo soy facultad en la Universidad Central del Caribe. Colaboro en los cursos de investigación tanto del programa de quiropráctica como en el programa de imágenes médicas. Y quiero compartir esto para que tengan un poquito del trasfondo de dónde nace esta investigación. Fui manejadora de datos de la Universidad Central del Caribe por ocho años. Así que bajo mi rol como manejadora de datos era la key holder de IPEDS. Y durante ese proceso de aprendizaje y de trabajo me di la tarea de poder desarrollar, de poder desarrollarme como doctora en el área de educación a distancia y tecnología educativa. Y parte de lo que pude desarrollar, ¿verdad? Como parte de mi proyecto de disertación fue este proyecto de investigación que inicialmente nace de esa disertación, pero que con los datos que les voy a presentar hoy van a ver que se ha ido, ¿verdad? Lo he, dentro de lo que he podido, lo he ido elaborando un poco más porque la intención es que no se quede ahí y que pueda ser de utilidad, ¿verdad? Para, como dijo ahorita, la planificación a nivel isla de la oferta y demanda de la educación superior en línea en Puerto Rico. Diciendo eso, vamos a estar hablando durante el día de hoy. Ok, pues nuestra agenda en el día de hoy es poder conocer un poquito sobre los antecedentes de esta investigación. Yo no sé si me muevo de aquí, me van a oír. No, me tengo que quedar aquí. Ok. Ok, pues vamos a quedarnos aquí, no hay problema. Pues es hablar un poquito sobre lo, quiero explicarles, ¿verdad? Un poquito los antecedentes de este proyecto de investigación para darle un poquito de contexto, ¿no? Vamos a estar, le voy a estar presentando las preguntas de la investigación. ¿Cómo hice la investigación? Que no es otra cosa que la metodología, ¿verdad? Para poder desarrollar esto, van a conocer los resultados y por último, van a conocer algunas de las conclusiones, ¿verdad? Que yo estoy trayendo y me gustaría que al final, en la medida, ¿verdad? Que sea posible, pues aporten a esta discusión, porque yo creo que va a ser bien interesante y bien productivo. Así que, para empezar, quiero presentarles unas preguntas, antes de yo discutir nada, que ustedes vean estas preguntas y las tengan en cuenta durante el proceso de la discusión. ¿La educación a distancia juega un papel esencial en el presente y futuro de Puerto Rico? No me contesten todavía. ¿Cuán efectivas han sido las instituciones de educación superior en proveer suficientes alternativas educativas? Y la tercera pregunta, ¿cómo planificamos la oferta de educación superior a distancia en Puerto Rico? Quédense con eso, que yo sé que cuando esto termine, ustedes van a tener información para quizás empezar a responder un poco a esas preguntas, ¿ok? Entonces, antecedentes. ¿Por qué? ¿Por qué yo quise investigar sobre esto? Pues, básicamente, todos sabemos que las bases sociales y económicas que simientan, ¿verdad? Nuestro contexto social en la isla ha cambiado dramáticamente, y más en estos últimos años. Sabemos que, a lo mejor, yo me graduo con un bachillerato y me voy al mercado laboral, estoy un tiempo trabajando, y resulta que después de cinco, seis años, qué sé yo, diez, haciendo la misma tarea, me doy cuenta que yo no necesariamente necesito, ya las destrezas que yo adquirí en la universidad, cuando yo realicé mi grado, no necesariamente son las que necesito ahora mismo mi patrón en la plaza en la que yo estoy ejecutando. Pues, porque sabemos que la tecnología va bien rápido, mucho más rápido que nosotros, y las destrezas que vamos a requerir en cada una de nuestras posiciones empiezan a cambiar. Ante esta necesidad, sabemos que es importante que podamos tener una oferta que sea atractiva a esta población, ¿verdad? en muchos, ¿verdad?, población de adultos, ¿verdad?, con labores como trabajo, familia, hijos, y ante esa situación es que yo digo, ok, aquí hay que hacer algo, porque realmente la oferta, a mi entender, ¿verdad?, cuando yo empecé, inicié la investigación, quizás no era tan atractiva como yo me hubiese, como veía la oferta de la educación tradicional, ¿ok? Y por eso un poquito del contexto, ¿verdad?, de por qué vamos a esa área. Entonces, se espera que exista una estrecha correspondencia entre la oferta educativa, ¿verdad?, que proveemos las instituciones de educación y la demanda de cupos en los diferentes sistemas educativos de nuestro país, ¿ok? Cuando hablo de demanda de cupos, me refiero a las personas, para efectos de esta investigación, se va a definir como la cantidad de personas que se matriculan en instituciones de educación superior, ¿ok? Y la oferta la estoy definiendo como la cantidad de instituciones en la isla, para propósitos del proyecto, ¿verdad?, que ofrecen cursos a distancia o programas a distancia. No estoy discriminando por programas o cursos, ¿ok? Más adelante, ¿verdad?, voy a explicarles un poquito más sobre ese proceso. Entonces, en Puerto Rico, existe un sistema que nos permita planificar la oferta institucional de cupos de la educación superior a distancia en función de la demanda. Yo hice una revisión de literatura como parte de este proyecto y no encontré ningún proceso, ¿verdad?, o sistema que nos permitiera planificar esta oferta. Sí, hay unas iniciativas y hay unos datos que se reportan bajo el Consejo de Educación Superior y bajo el Instituto de Estadísticas, que son los encargados de proveer las estadísticas de educación, ¿verdad?, de la isla. Sin embargo, cuando buscamos en la data sobre educación a distancia, los datos, yo sentía que no estaban tan segregados como yo pudiera estar viendo los datos de la educación tradicional, ¿verdad? Y ya ahí yo empiezo a ver una necesidad de información para poder entonces empezar a desarrollar lo que fue este proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema real de esto? Es que si yo no tengo la información, ¿verdad?, si yo no tengo la información, no puedo planificar de forma efectiva y esto me impide como instituciones poder desarrollar un mayor acercamiento entre las dos variables que son la oferta y la demanda, ¿ok? ¿Y por qué esto es importante? Pues por todas las implicaciones sociales y económicas, ¿verdad?, que puede tener esto. Es importante que nosotros como país podamos garantizar que le estamos proveyendo la oferta educativa a las personas y de esta manera pueda haber movilidad social y podamos mover un sinnúmero de otras variables, ya sea lo económico, la calidad de vida y otras cosas, ¿verdad?, que se dan a raíz de la educación, como todos saben. Parte de nuestra población muchas veces se queda fuera de su sistema educativo, ya sea por las razones económicas, por razones de localización, ¿verdad?, porque sabemos que hay una población, ahorita lo van a ver, la mayoría de las instituciones de educación superior en Puerto Rico que ahora mismo ofrecen cursos a distancia o programas, están lo que, digo, perdóname, que ofrecen que la mayoría de las instituciones de educación en Puerto Rico normalmente se están localizando en la zona metropolitana, ¿ok? Son pocas las universidades que han podido acaparar, ya entiéndase ya, quizás en el área de Ponce, por ejemplo, esas áreas y entonces tenemos una diversidad de personas que viven alrededor de toda la isla y ustedes dirán, bueno, pero quizás de Rincón a Bayamón no es tanto, pero para un estudiante que tiene que hacer ese viaje todos los días, créanme, que va a ser mucho, es costoso, es un tiempo que invierte, ¿ok? Y en ese sentido, pues es importante que nosotros como país empecemos a ver las alternativas en base a las necesidades que tenemos para poder garantizar ese acceso a la educación en todos los niveles. ¿Qué pasa? Hay un desfase entre la oferta y la demanda y esto lo que hace es que nos restringe las posibilidades en el mercado laboral. Y lo vamos a ver más adelante. Y como les dije ahorita, ¿por qué ella hace eso? Pues básicamente yo al trabajar como keyholder de iPad tenía los datos todos los años en mi cara, ¿ok? Y yo sometía los datos de mi institución, sin embargo, en iPad tenemos la posibilidad de extraer datos del portal, son datos públicos que están abiertos para todo el mundo, sin embargo hay que tener obviamente destrezas de manejo de datos para poder manejar esos datos y llegar a conclusiones, darle sentido a toda esa información. Así que básicamente me encontraba haciendo mi doctorado en educación a distancia y tecnología educativa, yo no era educadora en ese momento, así que muchas veces me decían, no, pero haz una intervención en un curso con tecnología y manejalo y así puedes, un survey y así corres la disertación y se acabó, pero no, yo quería ir más allá, porque yo tenía acceso a información valiosa y tenía las destrezas que a lo mejor mucha gente en el campo de la educación no necesariamente tienen, porque sabemos que a menos que tú seas un maestro de matemática o algo así, pues no son las destrezas que se desarrollan dentro de ese proceso. Así que dado a eso, yo entendía que podía ser una aportación realmente valiosa y por eso seleccioné este tema. Entonces, el propósito de la investigación básicamente fue poder determinar la tendencia de la demanda de educación superior a distancia en el periodo del 2012 al 2021 en Puerto Rico y de esta manera poder proponer un modelo estadístico con variables relevantes y conceptualizadas que nos ayudara a pronosticar la futura demanda de cupos de la educación superior a distancia como un insumo para la planificación de la oferta institucional. Y nuestras preguntas de investigación, que ahorita los que estuvieron en la presentación las pudieron tener un adelanto sobre eso, fue conocer cuál es la tendencia en la demanda de cupos de la educación superior a distancia en Puerto Rico en el periodo del 2012 al 2021. En este periodo pueden observar que se está tomando una retrospectiva de nueve años, pero van a ver después cómo gracias al COVID no pude tirar la proyección hasta el 2021 como me hubiese gustado y me tuve que quedar con los datos del 2012 hasta el 2018 porque es donde va la tendencia y más adelante les voy a explicar un poquito sobre eso. Nuestra segunda pregunta de investigación fue poder conocer o explorar cuál era un buen modelo para poder pronosticar la demanda de cupos en la modalidad de educación superior a distancia en la isla. Y nuestra tercera pregunta, queríamos conocer si correspondía a la demanda proyectada de cupos en la modalidad de educación superior a distancia contra la oferta a nivel institucional que se estaba viendo en el país. Metodología de investigación. Pues prácticamente esto fue un estudio cuantitativo, fue retrospectivo, longitudinal. Se trabajó varios bancos de datos secundarios de IPED. Yo algo que tenía bien claro es que en mi tesis de maestría yo tuve que tirar mal a la calle a recolectar datos de residentes de medicina y en esta yo dije, no, yo aquí no puedo recolectar datos y gracias a Dios que lo hice porque el COVID ni me lo hubiera permitido. Y pues entonces utilizamos este banco de datos secundario de IPED que los invito a que vayan a IPED y vean esos datos porque al que le gusta la información y la data, hay mucha data que está subutilizada. Y algo que me impresionó durante ese proceso de búsqueda fue que los IPED tiran unas gráficas que hacen unos resúmenes bien bonitos, básicamente tú las pides con algunas variables, es bien fácil de pedirle en la misma web, pero sin embargo cuando yo pedía la gráfica de educación a distancia para mi sorpresa, tiene un disclaimer en la parte de abajo, no sé si todavía lo tiene, pero en ese momento que yo extraje los datos, tenía un disclaimer que decía, no se están incluyendo territorio yo no sé qué y Puerto Rico. Yo decía, o sea, que esto no es representativo del lugar donde yo estoy analizando los datos. Así que dado esa situación, pues me tuve que dar la tarea de exportar banco por banco de cada año, verificar las variables, limpiar para poder hacer este análisis. Y entonces utilizamos ese banco de datos secundario. Hay un banco de datos por cada año que se está presentando y tenemos bancos de datos de la encuesta del FOL Enrollment, que no es otra cosa en español que las encuestas de otoño, donde se recoge la data de matrícula de FOL de todas las instituciones, que someten datos en IPED, y utilizamos datos de la encuesta de Completion, que es donde se reportan los grados que se otorgan, para propósitos de establecer las muestras de las instituciones. En esa encuesta de Completion, las instituciones reportan si ofrecen cursos o programas de educación a distancia. Y también utilizamos las variables en la encuesta de FOL sobre la cantidad de estudiantes matriculados en cursos o programas de educación a distancia. Entonces, cuando hablamos de la población, que no es otra cosa nuestra muestra de estudio, para propósitos de este estudio, de esta investigación, se incluyeron todas las instituciones de educación superior en Puerto Rico, que durante los años del 2012 al 2018, contaron con las siguientes características. Participaron en el programa federal de título 4, ofrecieron cursos a distancia, y reportaron datos en IPED. ¿Ok? Y ahora les voy a presentar algunas... Ay, Dios mío, yo estoy hablando... Déjenme un segundo... Ok. Eso es lo que les acabo de decir ahora. Un poquito de la población y la metodología de investigación. Entonces, hablando de la población, quiero describirles, ¿verdad?, un poco las características de lo que encontramos en esa información. Les dije ahorita... Encontramos... Esto es un mapa, ¿verdad?, donde yo mapié la distribución de universidades por pueblo en Puerto Rico. ¿Ok? Y entonces encontramos que las mayorías de las instituciones, para el periodo del 2018, que fue donde hice el corte de data, ¿no?, fueron un total de 133 instituciones las que participaron en IPED en ese periodo, y encontramos que la mayoría de estas instituciones se encontraban en los municipios del área metropolitana. Entiéndase, con un 16.4% el municipio de San Juan, un 14.9% de las instituciones se encontraban en el municipio de Bayamón, y un 6% de estas instituciones de educación superior en la isla se encontraban en el municipio de Caguas. Hay una variación, ¿verdad?, porque la cantidad de instituciones que reporta en IPED todos los años no necesariamente es la misma, ¿ok?, pero básicamente puede cambiar por dos, tres, quizás cuatro instituciones, pero más adelante, ¿verdad?, les voy a presentar algo que vi, que cuando me di la tarea de revisar los datos y actualizarlos, me pareció un poco interesante. Para el 2018 teníamos un total, que esta es la muestra más grande que he visto hasta ahora, hasta el 2021, del 2022 al 2021, la cantidad mayor en donde están reportando universidades ha sido el 2018 con 133, ¿ok? Y entonces, esta es una gráfica donde se presenta por año, ¿verdad?, desde el 2012 hasta el 2018, la distribución, ¿verdad?, de instituciones de educación superior. Entonces, en color azul claro, están las instituciones con ofertas de cursos o programas de educación a distancia. Perdóneme, la gráfica, la línea de abajo, la área de abajo, que es más moradita el color, esas son todas las instituciones, ¿verdad?, están cuantificando por año la cantidad de instituciones que reportaron que tienen una oferta de cursos o programas de educación a distancia. Importante, no estamos discriminando entre curso o programa, que eso sería un análisis a futuro que sería bien interesante de ver, ¿ok? Y entonces, la línea, el área de arriba, ¿no?, en color azul claro, se encuentra en el total de instituciones de educación superior en la isla a través del tiempo, del 2012, digo, del 2012 al 2018. Vemos, ¿verdad?, cómo significativamente tenemos muchas instituciones o bastantes instituciones que no necesariamente están dando esta oferta de cursos o programas de educación a distancia, o por lo menos no lo están reportando, ¿ok? Entonces, vemos también cómo longitudinalmente van aumentando la cantidad de instituciones que empiezan a ofrecer educación a distancia, ¿ok? Vemos que en el 2012 solamente el 23% de las instituciones con una N, ¿verdad?, con un tamaño de muestra de 126 instituciones ofrecían esta modalidad educativa. Sin embargo, vamos viendo cómo ya en el 2018 tenemos un 32% de instituciones de educación superior que ya están ofreciendo esta modalidad. Y vemos también cómo la N, ¿verdad?, cómo la muestra cambia del 2012, que tenemos solamente 126 instituciones. Vemos que ya en el 2018 tengo 133 instituciones que están reportando datos a AIPE, que cualifican en título 4, y que cumplen, ¿verdad?, con la característica de selección de datos que se hizo inicialmente. Así que puedo pensar que el del 2012 al 2018 hubo un aumento en instituciones de educación a distancia, no solo en ofertas, sino también en instituciones como tal que ofrecían, ¿verdad?, o que participaban de los AIPE. Y entonces vamos a ver ahora, así que sí, vamos a ver un poquito de los resultados de esta investigación. Esta es nuestra primera pregunta de investigación, ¿verdad?, que queríamos conocer cuál ha sido la demanda de cupos de la educación superior a distancia en Puerto Rico, tomando en cuenta el periodo del 2012 al 2018. ¿Y qué encontramos? Pues mírenlo ahí. aumentamos en la demanda de cupos de educación superior a distancia. La línea de abajo es la violeta. En esa línea yo tengo los estudiantes a nivel graduados que están matriculándose en algún curso o programa. Perdónenme, estos son los estudiantes que están matriculados exclusivamente en educación a distancia. O sea, están corriendo en línea. Aunque estén en cursos o en instituciones que tienen programa en ese periodo de fall de ese año, ese estudiante solo estuvo matriculado exclusivamente en cursos a distancia. No puedo discriminar si pertenece a un programa a distancia o no, pero por lo menos sé que estuvo ese estudiante, esa cantidad de matrícula corresponde solamente y exclusivamente a los estudiantes que sí estuvieron durante ese periodo de fall a distancia. Y entonces lo estratificamos por nivel académico. Entiéndase, estudiantes graduados y estudiantes subgraduados. Vemos, ¿verdad? Y me encantaría tener el tiempo suficiente y enseñarle las otras gráficas que tengo sobre la educación tradicional, que ahí uno ve la diferencia, pero estamos hablando de la distancia nada más. pero vemos como quizás en comparación con la educación tradicional que ha tenido una baja en matrícula continua a través del tiempo. Yo creo que eso es algo, un dato que ya todos conocemos. Vemos como la educación a distancia en Puerto Rico mantiene un continuo ascenso en matrícula, tanto para graduados como para subgraduados. ¿Ok? La gráfica en color amarillo de arriba representa el total de estudiantes, no me está discriminando por nivel. ¿Ok? Y se encontró que los estudiantes a nivel graduado el aumento va más rápido que en los estudiantes a nivel subgraduado. ¿Ok? O sea, que pudiera yo pensar y estoy aquí haciendo una inferencia que los estudiantes graduados son los que están solicitando más la educación a distancia en la isla. ¿Ok? Y yo sé que ustedes deben de tener datos maravillosos de las instituciones que ofrecen educación a distancia y pueden hacer unas comparativas que yo me encantaría en algún momento ver. Ok. Pues viendo ahora esta información que es la tendencia, ¿no? Vamos, le quiero presentar el modelo de proyección que es nuestra segunda pregunta de investigación. Entonces, y ustedes dirán porque ella habla de preguntas, porque ella habla que yo soy profesora de investigación y esto me ayuda a mí también para los estudiantes, aunque ustedes no lo crean. Entonces, nuestra segunda pregunta de investigación explora, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor modelo? Y esto es bien ambicioso, créanme, para predecir la demanda de cupos, o sea, que las matrículas en Arroyo Abichuela de la educación superior a distancia en Puerto Rico. ¿Cuáles son las variables que me van a predecir a mí esas tendencias? Ya yo sé que está aumentando, que hay una tendencia y aumento, pero va a seguir aumentando realmente. ¿Puedo proyectar? ¿Puedo, puedo yo como institución, ¿verdad? O como país, si nos vamos más grande, hay una necesidad de ofrecer educación a distancia, pero de lo que me pueda a mí gustar o lo que yo quiera hacer, vamos a ver. Para propósitos del estudio, yo pudiera coger las variables que ustedes, ¿verdad? Quisieran. Sin embargo, ¿verdad? Por propósitos de tiempo y de dinero, se seleccionaron cuatro variables. Dentro de la revisión de literatura, yo traté de ver cuáles eran los factores internos y los factores externos que afectaban que los estudiantes quisieran matricularse en instituciones de educación superior, ¿verdad? Y sin discriminar si era distancia o presencial. y me dejé llevar por los factores externos, o sea, los factores sociales que promueven que una persona se matricule o no en una institución de educación superior. Dentro de ese, ¿verdad?, marco teórico que se desarrolló, seleccioné cuatro de esas variables para poder correr ese primer modelo y una vez, ¿verdad?, y esto es más para estadísticos, cuando tú empiezas a correr un modelo de proyección, tú empiezas a explorar las variables con los datos y vas viendo, ¿verdad?, cuál modelo se ajusta mejor y cuál predice mejor y cuál tiene más significancia estadística, ¿verdad? Y en base a eso, uno va determinando qué variables, con qué variables me quedo y qué variables excluyo. El modelo inicial contó, se consideraron cuatro variables que fueron la tasa de migración neta en Puerto Rico y el índice de ingreso personal. Además de estas dos variables, se incluyó el número de población en cada año, ¿verdad?, de Puerto Rico, el total de población y se incluyó el desempleo como otra variable. Encontramos que al incluir el número de población total en la isla y al incluir el desempleo, ese modelo no me estaba prediciendo, no era estadísticamente significativo, ¿ok? Así que, ¿qué se determinó? Que excluimos esas dos variables y nos quedamos solo con la tasa de migración neta y el índice de ingreso personal en Puerto Rico. ¿Qué significa esto? Nada más y nada menos que este modelo contó, ¿verdad?, con significancia estadística, ¿ok? Y lo que significa es que mientras más gente se me va de la isla, mientras más aumenta mi tasa de migración y más aumenta mi índice de ingreso personal, o sea, lo que yo genero como individuo, la ganancia de ingreso personal, mientras esas dos variables sociales demográficas aumentan en Puerto Rico, a la misma vez me aumenta la demanda de cupos de educación a distancia en Puerto Rico, ¿ok? Y eso fue lo que encontramos en esta investigación. Dato curioso es que hemos visto, ¿verdad?, que la migración en Puerto Rico ha ido en ascenso, entiéndase ya, por el huracán María, por la serie de terremotos, ¿verdad?, que muchos boricuas han tenido que irse a otras zonas de los Estados Unidos como Miami, Florida, y hemos visto como esa migración empieza a aumentar, pero no significa que si yo me voy a Miami, Carla, puertorriqueña o me voy a Florida o me fui a Latinoamérica donde yo me quise ir, no significa que yo a lo mejor tenga interés en seguir estudiando bajo la cultura, ¿verdad?, bajo los parámetros sociales en los que yo estoy acostumbrado. Así que, ¿qué significa? Mientras más gente se me va, muchos quieren seguir estudiando aquí en Puerto Rico y según la revisión de literatura eso es un fenómeno normal en la educación a distancia, ¿ok?, porque la gente prefiere estudiar con la cultura con la que es cónsona, ¿verdad?, con el idioma que es cónsono y todos esos factores, ¿verdad?, representan mayor interés en las personas para poder aplicar a una institución, ¿ok? Así que, básicamente, ese fue el modelo de proyección y ahí pueden ver, se proyectó hasta el 2025, pueden ver cómo va en aumento esa tendencia y aquí no se están, ¿verdad?, es importante que tengamos en cuenta que estos modelos de proyección y por eso fue que tomé la data hasta el 2018, quería añadir más datos de los que tengo ahora, que les voy a presentar ya mismo, pero determine que no puedo añadir ahora mismo esos datos porque ha habido un disturbio en el sistema, ¿verdad?, porque llegó el COVID y todas las instituciones de educación en Puerto Rico tuvieron que hacer lockdown y muchas de ellas empezaron a ofrecer cursos a distancia, ¿verdad?, que a lo mejor no, ¿verdad?, como experta puedo decir que no eran cursos realmente a distancia, era simplemente que estábamos respondiendo a una emergencia para poder mantener la educación en pie, sin embargo, esos cursos a distancia que se ofrecieron durante el periodo del COVID sí se reportaron en IPEDS como una oferta de educación a distancia en todas las instituciones porque según las normas y las definiciones de IPEDS, sí las instituciones tenían que reportar cuántos estudiantes estaban matriculados en ese periodo de fall en cursos a distancia y cuando tú vienes a ver prácticamente gracias al COVID y a las dispensas, ¿verdad?, que surgieron del gobierno federal, que surgió del consejo y todas las acreditadoras, pues todas las instituciones reportaron en línea y eso lo que hace es que me provoca un disturbio, no estoy viendo el sistema, ¿verdad?, en condiciones normales, con condiciones anormales, como quien dice, es un punto aparte que entonces si yo lo entro en la proyección ese dato me la va a volver loca, por eso yo nada más estoy proyectando hasta el 2018, ¿ok?, si pudiera tomar en consideración los datos del 2019 para poder añadir ya un año más porque vemos que la tendencia se mantiene hasta el 2019, es en el 2020 que hace, ¡uh!, y se me va bien loca para arriba, pero como es nada más un año, pues no lo, ¿verdad?, no lo encontré tan pertinente, ¿ok?, y entonces, vamos a ver ahora nuestra tercera pregunta de investigación, los resultados, si el Powerpoint coop era, ok, pues nuestra tercera pregunta era, queríamos conocer si había una correlación, ¿verdad?, entre la oferta y la demanda de educación superior a distancia en Puerto Rico, algo interesante que después yo quiero ver, ¿verdad?, ver si lo puedo trabajar, es que cuando yo veo las instituciones de educación superior que está el banco y veo los que sí tienen programas, ok, ya aquí por eso no lo pude incluir porque tenía entonces que discriminar y se me complicaba todo, pero las instituciones superior que sí ofrecen programas a distancia en línea en Puerto Rico, algo que a mí me resultó curioso fue que la oferta muchas veces va en las mismas áreas, vemos como la mayoría de los programas van dirigidos al área de administración de empresas, ¿verdad?, y esto es de lo que me acuerdo, vi algo que había de educación, quizás enfermería y vemos que no hay tanta tampoco diversidad de oferta, ¿ok?, esto lo dejo, ¿verdad?, para como dato curioso, a mí me encantaría ver más diversidad de oferta, que yo pudiera escoger realmente lo que a mí me apasiona para ir a estudiar y más si estamos hablando de estudiantes a nivel graduado que ya hay un interés particular, ¿verdad?, en querer estudiar y eso es bien importante. Y entonces, me fui un poquito al tema, pero ahí vamos, el análisis de correlación, ¿verdad?, sobre la demanda de cupos, se encontró que tenía una fuerza de R de punto 27. Esto lo que significa es que hay una fuerza de relación entre ambas variables, oferta y demanda, que no es una relación fuerte, ¿ok?, para términos de estadística. Y entonces, la dirección era una relación positiva, ¿ok?, o sea, que a medida que me aumenta la demanda, sí me va aumentando la oferta. Hay relación, es positiva, pero no es fuerte, ¿ok?, y si le añadimos el hecho que la relación no es fuerte y no fue estadísticamente significativa, podemos llegar a las conclusiones de que no existe una relación entre la oferta y demanda de educación superior a distancia en Puerto Rico. ¿Qué implica esto? Lo esperado, ¿verdad?, y lo ideal en los contextos, ¿verdad?, de oferta y demanda, y yo no soy economista ni nada de eso, pero a lo mejor si alguno de ustedes conoce de esa área me puede ayudar, lo ideal es que exista una relación, ¿verdad?, entre ambas variables. Simplemente que encontramos que no. Esto es un área de oportunidad para las instituciones de educación superior en Puerto Rico. Yo sé que eso lo hemos visto en muchos, ¿verdad?, y a raíz del COVID ha salido mucha más información sobre este tema, cosa que yo antes no tenía, pero, y vemos que en Estados Unidos también estas son las tendencias por lo regular, pero lo traigo a la mesa para que lo vean como un área de oportunidad, ¿verdad?, y tenemos datos que evidencian que esto es así. Y entonces, esto es lo más divertido porque aquí queda mucho todavía por hacer. Déjenme un break. ¿Qué pasó con el COVID en la educación a distancia? Yo sé que pasaron 20.000 cosas y todos los vivimos, pero ¿qué efecto tuvo el COVID en esos enrolmen? ¿Quieren saberlo? Pues yo lo vi, me gustó. Es bien interesante. Miren esto. Estos no son los enrolmen, estos son las universidades. La gente que me ofrece los programas académicos. Vean que en el 2012 había 23% de las instituciones en Puerto Rico que en total eran 126. Solamente el 23% me ofrece educación a distancia. ¿Ok? Algún curso o programa. Esto es indiscriminado. Y en contraste para el año 2021, el 47% de las instituciones de educación en Puerto Rico reportaron en los IPETS que ofrecían o contaban con ofertas de cursos o programas a distancia. La muestra bajó en el 2021. En el 2028 se acuerdan que teníamos 133 instituciones de educación superior. En el 2021 ahora tenemos que fue para mi no sé si decir sorprendente o esperado pero verlo no es lo mismo. en los IPETS en vez de tener 133 instituciones de educación superior que fue el número que más alto hemos visto del 2012 vemos cómo empezamos a bajar la cantidad de instituciones de educación superior en la isla y ahora mismo en el 2021 hay un total de 126 instituciones de educación superior que es lo mismo de lo que teníamos en el 2012. O sea que ya de por sí mi muestra bajó pero no significa que si mi muestra bajó la oferta de educación a distancia bajó o sea que eso es más por lo menos algo bueno ¿no? Aunque disminuimos la cantidad de instituciones de educación superior en Puerto Rico vemos cómo va aumentando esa oferta de educación superior a distancia pero importante vamos aumentando pero para propósito acuérdense que en el 2020 es donde surge el pico que es el que ven allí en la gráfica son educación a distancia y el color azul son todas las instituciones ¿ok? Vemos que va aumentando pero todavía ahí hay un disturbio o sea que yo no puedo asumir que esas universidades que me aumentaron en el 2020 realmente cuentan ahora con cursos o programas a distancia porque ya sabemos que hasta diciembre nos quitaron el permiso del consejo para ofrecer cursos a distancia ¿verdad? por la emergencia así que vamos lo esperado es que empecemos a ver cómo esa gráfica empieza a bajar de forma acelerada porque lo que está diciéndome es estoy bajando porque ya no tengo los waivers porque ya pasó la emergencia del COVID y hay que esperar que se empiece a estabilizar otra vez esa gráfica esos números para entonces ver cómo podemos empezar a proyectar nuevamente ¿ok? o proyectar eliminando ese dato del 2020 pero sin embargo todavía en el 2021 veo que el aumento está muy dramático o sea que lo que estoy diciendo es todavía yo tengo instituciones que aunque no están acreditadas están corriéndome cursos a distancia y es esperado porque todavía ¿verdad? había la emergencia cinco ok pues rapidito porque ya vamos a ver la próxima gráfica y aquí vemos las matrículas aquí es que se ve dramático la cuestión vemos cómo en el 2012 se va aumentando sin embargo vemos cómo los grados miren esto los graduados el pico aumenta o sea pero eso responde a que la mayoría de la matrícula es la isla es de estudiantes subgraduados ok por eso el pico me corre tan alto sin embargo los estudiantes graduados yo puedo pensar quizás y esto estoy asumiendo que hubo una merma en estudiantes que fueron a estudiar durante este periodo a nivel graduado puedo pensar que por las circunstancias ¿verdad? porque si tenemos los nenes en casa yo no sé ustedes pero yo tenía a la nena en casa y hacer una disertación trabajar full time y dar kindergarten con tablet no era fácil así que cualquiera se rajaba yo me rajé del trabajo no de la universidad ok así que esas son las gráficas vemos como va aumentando y vemos al final ya como vamos bajando ok empezamos a ver que se empieza a estabilizar el sistema que es lo que estamos buscando y por último las instituciones de educación superior en Puerto Rico ante esta información que estamos viendo clarita clarita que la tenemos disponible pero es bien difícil sacar la gente ok nos debemos de preparar para poder responder a la demanda de la educación superior a distancia ¿verdad? ante la rápida expansión de la educación superior en línea quedan todavía preguntas ¿verdad? en el tintero sobre cuál es el impacto potencial del aumento al acceso y la reducción de costo y la forma en la que podemos mejorar los resultados estudiantiles se debe tener en cuenta que los componentes caben de la educación a distancia para poder garantizar no solo una buena oferta una buena oferta con calidad ok y sabemos que hay un montón de factores que influyen en la calidad de la educación de la distancia así que tampoco estoy diciendo tírense todas vamos a dar educación a distancia porque ahí es donde los estudiantes quieren estar no hay que hacerlo bien ok y yo creo que ustedes saben más que yo de eso y entonces ya terminé porque me quedaba poco tiempo y como que avancé dudas o preguntas todo claro recomendaciones sugerencias en diciembre del 2022 si lo podemos buscar pero mi recuerdo era que hasta diciembre del 2022 ok me están preguntando que cuando fue que terminó el waiver del gobierno de Puerto Rico de Orly que le dicen Orly es que yo tengo el consejo y eso como me confundo no debería pero me pasa pues termino en diciembre del 2022 el de aquí de Puerto Rico sí pero muchas instituciones que quizás pudieran tener ya la acreditación de Middle State a nivel institucional entiéndase que Middle State no me acredita el programa me acredita la institución verdad si yo tengo la acreditación de Middle State a nivel institucional para educación a distancia y yo no estoy corriendo más del 50% de los cursos con docentes a grado en educación en línea pues yo sí pudiera correr cursos en línea sin excederme de ese por ciento por programa académico por grado académico ok así que muchas instituciones verdad se dieron cuenta que lo podían hacer y se han quedado este diciendo estoy híbrido pero lo que hacen es que corren menos de la mitad del programa que tengan que tengan cuidado con eso porque entonces tengo que justificar cuánto es la mitad de los currículos y explicarlo bien cuando me vengan a reacreditar ok yo sé que a lo mejor ahora con la necesidad pues empiezan a correr pero tengan cuidado porque yo pienso que se van a poner un poco más rigurosos en hacer esos cálculos no sé si respondí la pregunta del caballero super alguna otra duda pregunta recomendación sugerencia aportación hola hola mi nombre es Alice yo tengo una pregunta está apagado yo creo sí y es un poco en relación a la realidad que vivimos las instituciones de educación superior en función de la merma en matrícula de estudiante entonces cómo compara la oferta demanda versus la realidad que estamos viviendo en términos quizás no es parte del alcance pero cuando vamos a IPES y de alguna forma vemos ese mar como muy bien usted describía de datos vemos que es un fenómeno a nivel global en términos de esa merma entonces cómo compara una cosa con otra algo que cuando estuve revisando ahora vi la merma es bien significativa sobre todo en estudiantes subgraduados pero aunque yo tengo una merma de estudiantes puedo ver que la tendencia en línea sigue aumentando o sea que sí sé que a lo mejor no están llegando todos los que deberían de llegar pero también hay otras variables ¿verdad? hay unos factores sociales unos factores económicos otro tipo de factores que teníamos que virar y los poblacionales sobre todo ¿verdad? también yo no consideré en este estudio la tasa de natalidad que fue algo que me hubiera gustado considerar ni consideré ¿cuál otra variable? ahora no recuerdo pero hay un montón de factores que pueden influir en esa merma de estudiantes ¿no? así que yo ahora lo único que puedo decir ¿cómo compara? pues mira hay menos estudiantes pero sigo viendo matrícula en aumento a distancia ¿entiendes? porque a mí no me ha bajado una matrícula aquí yo quisiera que ustedes vieran cuando yo compare ¿verdad? y fue un preliminar que hice los otros días compare las matrículas en modalidad presencial contra distancia y la matrícula va así tú sabes es una cosa espantosa se interceptan y no es que a distancia yo tengo un montón de gente porque estos datos tú no los ves grandes o sea ahora los ves grandes porque están solitos aparte pero en distancia siempre ha habido menos gente matriculada así que yo veo aumento pero tampoco significa que es que hay mucha gente lo que pasa es que la gente está atendiendo los que están llegando están prefiriendo quizás o esa modalidad va teniendo un poquito más de relevancia por las cuestiones quizás sociales de movilidad de migración que verdad que fue lo que vimos mucho boricua afuera ¿sabes? y quieren estudiar aquí también los costos tienen influyen a lo mejor las instituciones de educación en Puerto Rico son más económicas que allá afuera así que si tú me dices yo quiero seguir estudiando estoy graduado en Estados Unidos tengo un índice de ingreso mayor ¿verdad? porque puedo generar sabemos que muchos empleos en Estados Unidos tienen mejores sueldos que acá entonces tengo más poder adquisitivo pues entonces me voy a matricular a distancia aquí en Puerto Rico pero sí hay una melva ¿verdad? y hay que ver como pero quizás esto es un área que sigue siendo de oportunidad aún ¿ok? y entonces pues si no hay más dudas y preguntas ok esto es el tema ¿verdad? de mi disertación lo incluyo como referencia porque básicamente todos los datos por excepción de los nuevos después del 2019 salieron de la disertación y muchas gracias a todos por estar aquí por el interés en el tema pueden escanear ese código es mi contacto en Linkedin si alguno quiere tener más información si quiere colaborar para poder seguir realizando investigación sobre esta área que yo creo que nos hace falta y sería de mucho beneficio para las instituciones pues nada me deja saber y nos ponemos en contacto y como les dije ahorita estudiantes de educación que quieran estos datos para ver otras cosas para hacer revisión de literatura y aportar a sus temas de disertación yo creo que puede ser de mucha utilidad ok así que si no hay más preguntas muchas gracias gracias